Buenos días a todos, bienvenidos al segundo taller de variedades y manejo del cultivo de poroto para Tucumán y zonas de influencia. Me acompañan acá en el estrado el ingeniero Mario Devani, coordinador del programa Granos, la ingeniera Clara Espeche, coordinadora del proyecto Legumbres Secas, el ingeniero Nicolás Bronzovich, director nacional de agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y quien les habla, Daniel Plopper, director técnico de la estación. Quiero en nombre del directorio de la estación experimental darles la bienvenida a este taller que después de varios años volvemos a organizar. Ustedes saben que el tema de legumbres secas, especialmente poroto y garbanzos, constituyen objetos de estudio dentro de nuestra estación experimental y ya desde hace muchas décadas, diría yo, que estamos trabajando con estos temas, entendiendo que si bien en este caso el poroto o el garbanzo no son los principales cultivos de la región, si constituyen alternativas de interés para los productores del este de la provincia de Tucumán en general y bueno, y todo el resto de la región también, lo que es el oeste de Santiago, sudeste de Catamarca, sud de Salta, que es lo que llamamos zonas de influencia, pero también más allá en el resto de la región del noroeste argentino. Y entendemos también que este cultivo, ya hablando del poroto en particular, constituye una alternativa de interés para los productores, más allá de las 10 a 15 mil hectáreas que se hacen anualmente en esta provincia, porque significa un complemento ideal para los cultivos que se hacen en el este de la provincia. Sabemos todas las bondades que tiene el poroto desde el punto de vista nutricional, del aporte de nitrógeno que hace al suelo y especialmente la posibilidad de complementar dietas, no solamente para la población argentina, sino también desde el punto de vista de la exportación. Así que yo creo que, como les decía, venimos trabajando en este tema desde hace muchos años tanto en lo que es el mejoramiento de cultivos, como lo que es la parte agronómica, la parte de sanitaria, de fertilidad, etc. El tema varietal, que es uno de los objetos de este taller, es un tema muy importante porque la oferta varietal está a veces comprometida por el poco retorno que tienen los programas de mejoramiento. Justamente por eso es que hemos invitado en esta oportunidad al presidente del INASE, al ingeniero Claudio Dunan, que nos acompaña en esta oportunidad y que también podrá evacuar consultas con respecto a este tema. El tema de la oferta varietal que, repito, se ve comprometida por la falta de una legislación clara que proteja los derechos del obtentor. Y es lo que nos pasa a nosotros como obtentores de la estación experimental y le pasa a otras empresas privadas. Entonces creo que ese es un tema que también merece algún tipo de discusión dentro de este taller. Así que bueno, sin más, le voy a pedir al ingeniero Nicolás Bronzovic que nos dirija unas palabras y le agradezco públicamente que nos esté acompañando. Específicamente vino acá abandonando el encuentro del CFA, del Consejo Federal Agropecuario en Cuyo, así que él prefirió venir a conocer un poco más la problemática de los cultivos de la región. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Eduardo, muchas gracias a vos. Creo que fue el nutricionista que me dijo que afloje el vino y busque proteínas, por eso me vine a la jornada de Poroto. Primero que nada, felicitarlos rápido a ustedes por la organización, gratamente sorprendidos. Saben que soy ingeniero agrónomo de la región pampeana, del sur de la región pampeana, así que cuando vengo al norte aprendo, sobre todo conozco zonas que no he visitado habitualmente y bueno, la verdad que lo disfruto, me encanta ver la convocatoria que este cultivo tiene. Solo voy a decir que la presencia nuestra hoy acá es porque realmente creemos que hay oportunidades en torno a todo el sector legumbrero y específicamente hoy en Poroto, pero creemos que tienen problemáticas comunes y queremos al menos mostrarles que acompañamos con nuestra presencia, que conocemos el plan estratégico que han trabajado todos ustedes y que hoy se lo va a presentar de Flor y Bergenesic, una especialista de la Dirección de Agricultura, creo que alrededor del mediodía, por ahí estaba viendo el programa, así que yo no me voy a detener en eso, pero valoramos que haya un plan estratégico y desde diciembre que tenemos como en legumbres un esfuerzo especial, lo estamos tratando de hacer un esfuerzo especial, al menos con el acompañamiento. Yo agradezco la presencia del presidente del Instituto Nacional de Semillas, nos parece que por ahí hay mucho que hacer, como bien decía Eduardo. No voy a ponerme muy aburrido con la importancia de las legumbres, la señaló rápidamente Eduardo, nosotros la compartimos, creemos que el productor tiene que tener un abanico de posibilidades cada vez más grande, que eso en sí mismo genera riqueza, le aporta diversidad, valor al sistema, así que solamente agradecerle a Clara, a Mario, a Eduardo y a todos ustedes de estar presentes, yo no tengo dudas que los que transforman la realidad son ustedes, así que mi obligación acá es ser breve. De verdad creo que a los que hay que agradecer y aplaudir son a los que toman las decisiones a nivel de lote y vienen acá a buscar información y a discutir todo lo que ese vasto programa, todos los especialistas que vemos en el programa, escucharlos y discutirlos. Y bueno, vamos a estar casi toda la jornada, así que nos pueden aprovechar en los pasillos para plantear cualquier cosa. La Secretaría de Agricultura de la Nación, el secretario nos manda siempre a subrayar que es una secretaría de puertas abiertas, así que acá estamos abriendo las puertas para escucharlos. Muchas gracias y felicitaciones por la jornada, que seguro va a ser muy buena. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, olvidé mencionar eso del plan estratégico de legumbres, que para nosotros fue muy importante participar y consideramos que era una oportunidad para mostrar ese plan estratégico de legumbres en este foro. Así que, sin más, les dejo con clara espeche para que les comente la modalidad de la reunión. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presente acá. Desde el proyecto Legumbres Seca, lo único que queremos es hacer un pequeño aporte al sector porotero, que seguramente es un sector que tiene necesidad de mucha información. Así que, bueno, lo poco que se pueda generar desde acá siempre está brindado para todos ustedes. Y desde ya, comenzar agradeciendo no solo a los técnicos de la estación que van a estar presentes con las presentaciones, sino al CREA San Patricio, que va a presentar las macro y la información que nos genera, esa información de las macro parcela es muy valiosa para nosotros y podemos recaudar mucha información del comportamiento varietal. También, para poder ampliar un poco más los conocimientos, tenemos invitados de afuera, como Agustín Calderoni, que es un especialista en la parte de fisiología del cultivo. Y al finalizar, también vamos a tener en la mesa panel el aporte de dos expertos en el cultivo, dos asesores externos, como Horacio Mangini y Lucas Paterlini, que nos van a venir a acompañar y volcar toda su experiencia en esta mesa panel que cerrará la jornada. Y al finalizar, vamos a tener un taller, los que quieran participar, están las pre-inscripciones para la jornada de la tarde, que es un trabajo en conjunto con Agustín Calderoni también. Así que, bueno, están invitados a participar de la jornada. Y, bueno, muy importante también lo que se va a presentar del plan estratégico de legumbre, que eso va a ser al modo virtual, va a ser un video, que me parece muy importante el contexto para que ustedes lo puedan conocer y estar informados sobre de qué se trata y cuáles son los avances y los próximos pasos del plan estratégico con respecto al cultivo de poroto y las legumbres en general. Bueno, también aprovecho para agradecer a los sponsors que nos acompañan en esta jornada. Ellos son Stoller, Fegrow, Barenbrug, Biofilm, Campo Limpio, Bayer, Baf, Don Mario, Neogen, Singenta, Reiser, Tucagro, UPL, Bevan, Corteva, Rufor, Nidera, Campu, Agrofina, AGD, Betagro, Lealzen y un especial agradecimiento a la Sociedad Rural de Tucumán por prestarnos el salón para la realización del evento. Así que, bueno, damos iniciada la jornada. Bueno, la primera presentación la voy a hacer desde la trin, así que... El técnico Jorge Forciniti nos dará un panel sobre las características climáticas de la campaña 2024. Somos Campo Limpio y nuestra misión es recuperar los envases vacíos de fitosanitarios. De esta manera, entre todos, podemos cuidar mejor el medio ambiente. Entrega tus envases vacíos al centro de almacenamiento transitorio más cercano y sumate a Campo Limpio. ¿Querés saber más? Entra en campolimpio.org.ar ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Jorge Forciniti. Trabajo en la sección agrometeorología. Bueno, y estoy aquí para comentarles cómo fueron las condiciones agrometeorológicas para la campaña del cultivo de poroto en Tucumán y zonas de influencia para el 2024. Para eso vamos a hacer un análisis, va, ya hicimos un análisis de las principales variables, en este caso radiación solar, temperatura del aire y las precipitaciones. Utilizamos datos de nuestra red de estaciones meteorológicas automáticas y de nuestra red pluviométrica. Ustedes pueden ver ahí en los círculos azules los datos utilizamos de esas estaciones que están marcadas ahí. Y la estación, bueno, que tenemos en este caso más hacia el este sería la de Nueva Esperanza. Y bueno, y desde allí, por supuesto, desde el norte, desde Antilla y hasta Casas Viejas y Tacos Ralo, tenemos repartidas por toda la provincia. Empezamos con la evolución de la radiación solar. En este caso, ustedes pueden ver que las localidades que seleccionamos tenemos los valores de radiación solar media, que van desde Antilla y hasta Casas Viejas, por todo el este de la provincia, como les decía. En rojo y punteado está el valor normal para la zona. Y lo primero que podemos ver ahí es que llama la atención que en el mes de abril y mayo, los valores de radiación estuvieron muy por debajo de los valores normales. Bueno, como dijimos recién, hay una marcada, ¿cómo les puedo decir? Disculpen. Tienen, perdón, ahí vamos para atrás. Tienen la misma marcha todas las localidades. Entonces, como tienen la misma marcha, podemos tomar una de ellas como para hacer el análisis mensual. Y así poder compararlos con la campaña anterior. Bueno, ahí vemos que en este caso tomamos Monte Redondo. En el caso de Monte Redondo tenemos la campaña pasada, que está en color naranja. Fue consistentemente más, tenía datos de radiación, de mejor radiación que esta campaña. Y bueno, y también, por supuesto, los valores normales también están por encima de esta campaña. Vamos con la evolución de la temperatura del aire. Aquí podemos ver que las temperaturas máximas medias, el mes de febrero y de marzo, fueron los meses más calientes. Y aquí lo más importante es el mes de mayo, en donde hubo un enfriamiento. Tenemos que el mes de mayo fue el mes más frío en muchas de las localidades, fue el más frío en los últimos 70 años. En el caso de las temperaturas máximas absolutas, vemos que para el mes de febrero, las temperaturas estuvieron por encima de los 40 grados centígrados. En el mes de marzo, las temperaturas estuvieron entre 35 y 40 grados centígrados. En el caso de las temperaturas mínimas medias, podemos ver que los meses más calientes, igual que las máximas, han sido febrero y marzo, los más cálidos. Y bueno, el único mes en donde las temperaturas mínimas medias están por debajo de los valores normales, es el mes de mayo. En el caso de las temperaturas mínimas absolutas, bueno, podemos ver este año, las heladas empezaron más temprano, empezaron en el mes de mayo, los últimos días del mes de mayo. En estas heladas se manifestaron principalmente en la zona norte de la provincia, lo que es el departamento Cruz Alta y Burrullacú, y el noroeste santiagueño. En el mes de junio, las heladas también se concentraron hacia el final del mes, pero esta vez, bueno, fueron suaves, pero esta vez se distribuyeron a lo largo de toda la provincia. En el mes de julio, las heladas ya fueron moderadas a severas. Y bueno, en este caso, se dieron entre el 6 y el 16 de julio. Se computaron entre 2 y 10 días con heladas, y se llegaron a computar también hasta 45 horas con temperaturas por debajo de 0 grados. En el caso de las precipitaciones, tenemos que, salvo Nueva Esperanza, en la zona norte, las precipitaciones estuvieron entre 380 y 490 milímetros aproximadamente. Tenemos que las precipitaciones acumuladas, o sea, esto vendría a ser desde febrero a julio, de esta campaña, están por encima o muy cercanos a los valores acumulados del año pasado y los acumulados normales. En el caso de la zona sur, tenemos que las precipitaciones estuvieron entre 230 y 290 milímetros aproximadamente. Y bueno, en todos los casos, las precipitaciones estuvieron por debajo de los valores de la campaña pasada y por debajo de los normales. Se hace la salvedad de Tacorralo, que en Tacorralo las precipitaciones superaron los 440 milímetros. Tomamos dos localidades, una, Monte Redondo, que representa al norte, y otra, Casa Vieja, que representa al sur, para poder ver cómo fue la distribución de las precipitaciones mensuales. Y ahí podemos ver que, en el caso del mes de febrero, las precipitaciones fueron superiores a las normales, contrastando con las del año pasado, que están en rojo, en donde solo se colectaron 50 milímetros. En el caso del mes de marzo, las precipitaciones fueron muy superiores a lo normal y cayeron aproximadamente 70 milímetros más que el año pasado. En el caso del mes de abril, las precipitaciones fueron normales, bueno, pero contrasta con el año pasado también, porque el año pasado superaron los 160 milímetros. En el caso de Casas Viejas, tenemos que tanto desde febrero hasta abril, las precipitaciones de este año fueron entre inferiores a lo normal y muy inferiores a lo normal. También vemos que el año pasado las precipitaciones estuvieron mucho mejor, llegando a superar los 360 milímetros en los tres meses. Bueno, sobre esto podemos decir que durante los meses de abril y mayo se registraron una reducción significativa en la radiación solar de la región, lo que puede haber afectado negativamente el desarrollo del cultivo debido a un menor aprovechamiento de la luz solar. Las temperaturas máximas, medias y absolutas estuvieron por encima de lo normal en los meses de verano, alcanzando valores extremos que superaron los 40 grados centígrados. Por otro lado, la llegada de temperaturas bajas en mayo, con registro de las mínimas por debajo de lo normal, indica un enfriamiento temprano que podría haber impactado negativamente en el ciclo de crecimiento de las plantas. La presencia de heladas desde finales de mayo hasta mediados de julio, con periodos de heladas leves y moderadas a severas, en el último periodo, representa un riesgo importante para los cultivos. La diferencia entre las temperaturas medias, perdón, entre las temperaturas medidas y las temperaturas reales a nivel del suelo, significa que los cultivos pueden sufrir más daño de lo que indican las mediciones estándar. No hay que olvidar que las mediciones que hacemos es a un metro y medio de altura. La distribución de las lluvias fue irregular, con acumulaciones superiores a lo normal en el norte de la provincia, lo que podría haber favorecido a los cultivos en esas áreas. Sin embargo, en el centro y sur de la provincia, las precipitaciones fueron insuficientes, situándose por debajo de lo normal y de lo registrado en la campaña anterior. Esta escasez de agua podría haber limitado el desarrollo adecuado de los cultivos en esta zona. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Jorge.